En este ensayo, Gerrit explora las consecuencias de una noción no lineal del tiempo para el campo de la terapia de regresión. Argumenta que entrar en contacto con otras vidas no se trata tanto de recordar algo que ya haya pasado. Más bien, es una interacción creativa con presencias vivas que todavía están creciendo y evolucionando, al igual que tú. El pasado es básicamente tan abierto y no determinado como el futuro. Esto arroja una nueva luz sobre el significado de la terapia de regresión y ofrece maravillosas posibilidades de curación. Desde los campos de la ciencia, la filosofía y el misticismo, surge el argumento de que la progresión lineal del tiempo, tal como la experimentamos, no existe realmente. Esto se expresa más claramente en la teoría de la relatividad de Einstein, que muestra claramente que el ahora no es un momento único. Un momento que es experimentado por una persona como ahora puede estar en el futuro para otra persona y en el pasado para otra persona, según sus respectivas posiciones en el espacio y su movimiento. Eventos que ocurren al mismo tiempo para un observador podrían ocurrir en momentos diferentes para otro. Pero si el ahora no es un evento singular o único, entonces nuestra concepción tradicional del tiempo colapsa y la división del tiempo en presente, pasado y futuro se desmorona. Esto significa que el pasado no está fijo. Todo tiene lugar en el ahora, incluyendo nuestras vidas pasadas. ¿Qué significa esto para la terapia de reencarnación y la tarea de un terapeuta de regresión? Para responder a esta pregunta, permíteme abordar primero el significado de los recuerdos. Si recordamos algo, estamos alcanzando psicológicamente otro punto en el tiempo. Conectamos nuestro propio ahora con otro ahora con otro ahora que para nosotros yace en el pasado. Sin embargo, si el pasado, el presente y el futuro son de hecho parte de un ahora extendido, entonces el pasado no es algo que esté definitivamente terminado y finalizado. Recordar no es un proceso pasivo, sino una interacción con una energía viva, es decir, una interacción con la parte de nosotros que está experimentando ese momento pasado en particular, como su realidad de ahora. Además, al llegar a ese yo del pasado, la interacción va en ambas direcciones. Si nos conectamos con un tiempo en el pasado, tocamos este otro ahora con nuestra energía, lo influenciamos y también recibimos energía e información a cambio. Si el tiempo lineal es una ilusión, recordar es comunicarse. Recordar es, de hecho, un proceso de comunicación. Recordar es comunicarse con el pasado. Esto también se aplica a los recuerdos de vidas pasadas. Aquí, también, tiene lugar un intercambio energético entre el presente que eres tú y el pasado que eres tú. En algún nivel, todo terapeuta de regresión sabe esto. Un buen terapeuta nunca pedirá a un cliente que intente recordar algo. Siempre hará la sugerencia de avanzar hacia ello durante la regresión. Por ejemplo, podría decir, ve al verdadero origen del problema. El terapeuta sabe que este enfoque funciona mucho mejor que el primero. ¿Por qué? Porque esta instrucción se corresponde más estrechamente con lo que realmente está sucediendo. Hay algo hacia dónde ir, otro ahora, en el cual el evento traumático fue experimentado por primera vez. ¿Qué sucede cuando conectas tu ahora, tu presente, con otro ahora, y cuando comienzas a comunicarte con la parte de ti que vive en otro ahora? El resultado de dicho proceso de comunicación es la creación de un nuevo y compartido ahora. Tan pronto como inicias un diálogo con alguien más, en este caso tu yo anterior, estás compartiendo el ahora, el mismo presente. Y a partir de este presente compartido, surgen nuevas posibilidades. Específicamente, significa que puedes enviar sanación y comprensión a tu yo del pasado, influenciando así el pasado de manera real. Dado que el pasado no está absolutamente terminado, puedes cambiarlo desde el futuro. ¿Qué significa el concepto anterior para la terapia de reencarnación? En mi experiencia, hay tres consecuencias importantes. Primero, sanar el pasado en lugar de revivirlo. Según la visión tradicional, lo que podemos hacer con experiencias dolorosas del pasado en la terapia de regresión es revivirlas, y de esa manera quitarles los bordes afilados. Tomemos, por ejemplo, a alguien que tiene miedo a las alturas. Consulta a un terapeuta y descubre que aparentemente ha caído en una muerte en una vida anterior. Este evento se vive varias veces, y el miedo a las alturas parece haber desaparecido. La visión tradicional es que la caída mortal en una vida anterior ha creado un miedo que no se ha procesado lo suficiente, de una manera u otra, con el resultado de que se manifiesta en esta vida como miedo a las alturas. Ser consciente y revivir la causa del miedo parece proporcionar la solución. Sin embargo, creo que lo que realmente sucede es lo siguiente. El miedo es tan intenso que un grito de ayuda se envía a través del espacio-tiempo y es captado por una encarnación con una estructura psíquica relacionada, o por una encarnación de la misma alma, que luego experimenta el grito de ayuda como miedo a las alturas. Cuando esta persona entra en regresión, conecta su propia conciencia con la del que cae y de esa manera el miedo a las alturas de la otra persona se alivia. La clave para dejar ir el miedo, en mi opinión, no es revivir el miedo, sino agregar una conciencia clara y amorosa al miedo. Esta conciencia lúcida eres tú, en el presente. Al alcanzar el pasado con claridad mental y la intención de sanar, tocas realmente al yo del pasado que sufre, como lo hace un guía espiritual o un ángel guardián, por así decirlo. Porque tú, como guía o ángel, te compadeces de la persona ansiosa. El otro tú en ese otro ahora. Ese otro tú puede soltar su fobia y encontrar la paz. En ese pasado tendrán una sensación de paz y rendición. En este caso, la persona que cae en su muerte puede morir en un estado de rendición y el trauma resultante de esta muerte será menos intenso. Al recrear el pasado de esta manera, tu presente se ve afectado. Tú, a su vez, también quedas liberado de tu miedo a las alturas. Estar con tu yo del pasado como su guía o ángel guardián. Revivir un trauma de una vida pasada, una técnica que a menudo se usa en la terapia de regresión, solo tiene sentido de manera limitada. En el peor de los casos, puede generar mucha ansiedad y tensión innecesarias. Siento que es mucho mejor que el cliente ingrese a la terapia de regresión como un ayudante, como un guía y amigo de sus yo del pasado que están sufriendo. Entonces, no te identificas con el problema, sino mucho más con la solución. No eres la víctima, sino el sanador. No necesitas revivir la oscuridad, sino llevar tu luz a la oscuridad. Específicamente, antes de ingresar a una vida pasada, invito a mis clientes a verse a sí mismos como un ser de luz, un ángel que puede viajar a través del tiempo y el espacio. Cuando sienten la verdad de esto, les pido que lleguen al ser traumatizado que encuentran en una vida pasada, y que le ayuden enviando amor, aliento y comprensión a esa persona. Una vez tuve un cliente que había considerado el suicidio durante un periodo muy difícil en su vida, en el que sufría de depresión. En un momento, escuchó una voz que lo animaba y le decía que no tenía que quitarse la vida. Era una voz de confianza y tranquilidad. Le aconsejé que viajara a ese momento difícil en el pasado, desde el presente, como un ángel. Al final del ejercicio, se dio cuenta de que él mismo había sido esa voz. Desde el futuro, se había ayudado a sí mismo a superar ese periodo difícil. Segundo, abordar la ansiedad inexplicada como un llamado de ayuda. Muchas personas sufren de un miedo inexplicable, que está siempre presente en segundo plano. Puede mezclarse con otros sentimientos, como tristeza, dolor o enojo. A menudo es un sentimiento que ha estado presente desde la infancia, sin razón aparente. Detrás de ese miedo, siempre hay un grito de ayuda. Es una llamada desde otro ahora, otra vida o a veces desde la infancia. En mi opinión, el objetivo de la terapia de regresión es descubrir cuál es ese miedo y ayudar a esa otra persona de la misma manera en que ayudarías a un buen amigo necesitado. Vas a esa persona, le hablas con palabras alentadoras y lo rodeas con apoyo, amor y comprensión. En lugar de considerar el miedo persistente como una señal de que algo está extrañamente y de manera irrevocable, mal contigo, lo consideras como perteneciente no a este ahora, sino a otro ahora, otro tú, que está buscando ayuda. Tú, el cliente, eres quien puede resolver el miedo a brindarle comprensión y simpatía, y al ver el miedo como una llamada de ayuda de otra persona. Este alguien más eres tú en otro momento de la hora. Tan pronto como encuentres a esa persona y la observes con conciencia neutral y compasiva, su miedo se volverá comprensible para ti y será más fácil aceptarlo y gradualmente dejarlo ir. La ansiedad se alivia al verla como el problema de otra persona, porque de esa manera te desvinculas de la energía del miedo. Desde la perspectiva objetiva de la hora, en la que a menudo no hay motivo para tener miedo, te das cuenta de que tú mismo eres más grande que el miedo y que puedes abrazarlo con una conciencia más expandida. El miedo se convierte así en una puerta que te lleva a otra vida, que te conecta con otro ahora. Al permitirte moverte gradualmente hacia ese miedo en la terapia de regresión, descubrirás su origen y podrás comenzar a sanarlo. A menudo, para crear el cambio necesario y desvincularte del miedo, es suficiente hacer la simple pregunta, ¿a quién pertenece el miedo que siento? Al abordarlo como una llamada de ayuda de otro punto en el espacio-tiempo, creas un puente hacia el miedo. Este puente hace dos cosas beneficiosas. Crea distancia entre tú y el miedo y aporta curación al miedo. Tercero, crear un nuevo pasado. Otra posibilidad que surge de esta nueva perspectiva sobre el tiempo-espacio es la posibilidad de recrear el pasado. Si el pasado no está fijo y terminado y recordarlo es intercambiar energía con él, entonces nuestra visión tradicional de la causalidad se va por la borda. Tradicionalmente, las cosas no pueden ser causadas por eventos en el futuro, solo por eventos en el pasado. Pero, ¿qué pasa con el hombre angustiado en el ejemplo anterior, que escucha una voz del futuro diciéndole que tenga fe y decide vivir por eso? Aquí, el futuro parece tener un impacto muy real en el pasado. ¿Cómo puede la idea de crear un nuevo pasado afectar a la terapia de regresión? A menudo, invito al cliente a reescribir el pasado de la siguiente manera. Después de que se hayan dado cuenta del trauma que ocurrió en otra vida, sugiero que se conecten con la personalidad de esa vida pasada antes de que ocurra el trauma. Casi siempre hay un momento crítico en el tiempo, en el que la personalidad podría haber elegido un camino diferente, uno que habría llevado a un futuro más beneficioso, en el que el trauma no habría ocurrido. Mientras estás en la terapia de regresión, aún puedes elegir el camino no tomado. Puedes tomar la ruta alternativa o línea de tiempo y activarla. Imagina a una mujer sensible y profética que fue quemada en la hoguera como bruja en una vida anterior. Hubo momentos durante esa vida en los que ella intuyó la necesidad de protegerse mejor o tal vez de escapar, o de romper lazos con ciertas personas. En la terapia de regresión, intenta conectarse con un momento crucial así, un momento en el que podría haber tomado decisiones que hubieran evitado la quema. Si eso funciona y el cliente se conecta emocionalmente con una línea de tiempo alternativa que podría haberse desarrollado, el trauma se borra parcial o completamente del pasado del cliente. Para lograr esto se requieren los siguientes pasos. El cliente establece una conexión emocional con la vida pasada traumática. El punto de entrada suele ser el momento del trauma en sí. Posteriormente, ella viaja en el tiempo a un momento antes del trauma cuando la elección decisiva aún es posible. Luego, el cliente comienza a comunicarse con la persona que fue en esa vida anterior. Le explica a esa persona por qué puede y debe tomar la decisión positiva. La anima y le proporciona perspectivas desde la perspectiva más amplia que tiene ahora. Esto creará un nuevo ahora compartido con posibilidades de curación para ambas partes. La personalidad de la vida pasada se siente inspirada a tomar un curso de acción diferente y nuevo y los eventos traumáticos ya no ocurren. Al enviar sanación a la vida pasada, ésta a su vez envía sanación de vuelta a ti. al crear un nuevo pasado el presente también se altera. Según este punto de vista el pasado no está fijo. El pasado al igual que el futuro es un océano de posibilidades. Desde el presente nuestro ahora actual podemos elegir una y otra vez qué camino seguir, qué línea de tiempo activar ya sea en el pasado o en el futuro. Nuestras vidas tienen lugar en un continuo tiempo espacio que se mueve y cambia constantemente. Estamos interactuando constantemente con nuestras otras vidas y ellas con nosotros. La parte que realiza la interacción es nuestra conciencia, nuestra conciencia consciente. Esta parte es nuestra esencia y es independiente del tiempo y el espacio. Viaja a través de la red tiempo-espacio pero no está en el tiempo. Es la parte de nosotros que es eterna e inmutable. Debido a que la conciencia misma es independiente del tiempo y el espacio, es una fuente de luz y curación para todo lo que existe en el tiempo. Cuanto más conscientes nos volvemos, más entramos en un reino sin tiempo, desde el cual irradiamos luz a todas nuestras vidas. En conclusión, me doy cuenta de que introducir esta nueva y deslumbrante perspectiva sobre el tiempo y la causalidad en el área de la terapia de regresión plantea muchas preguntas que no se pueden responder dentro del contexto de este breve ensayo. Sin embargo, siento que una noción no lineal del tiempo que es mucho más flexible y abierta que nuestra noción tradicional ofrece grandes promesas para esta área y hace mucho más justicia a la naturaleza misteriosa de nuestra alma. El alma es como un sol con numerosos rayos, cada uno representando una vida que expresa una parte de nuestro ser. Los rayos irradian su luz simultáneamente y a medida que lo hacen están conectados en sus raíces e interactúan entre sí a través del centro del sol. Hace muchos años estaba sentado en la orilla de un lago en un caluroso día de verano, contemplando cómo el agua reflejaba la luz del sol. Pensaba en la vida como ser humano en la tierra. Los patrones irregulares de los parches de luz en el agua junto con el calor tenían un efecto hipnotizador en mí. La imagen de un sol eternamente brillante que se dividía en innumerables parches de luz danzantes parecía proporcionar una metáfora de lo que se trata a la vida. Los parches de luz son las muchas vidas humanas que vivimos, que cada una a su manera imperfecta reflejan una fuente superior. Juntos realizan la danza perpetua de la vida, juntos crean un todo perfecto. En realidad no hay tiempo, todo existe en un gran presente. Cuando un parche crece más debido al movimiento del agua, otro inmediatamente se reduce de tamaño. Todos tenemos muchas vidas en la Tierra y están interconectadas de maneras dinámicas y profundamente significativas. Todas estas vidas están orientadas hacia el mismo objetivo. Juntas reflejan una fuente superior, juntas son un todo. Creo que lo mismo se aplica a la humanidad en general. En un nivel interno profundo, un nivel fuera del tiempo, todos estamos conectados a la misma fuente de luz. Nuestra misión es expresar esta fuente de luz lo mejor posible en el tiempo. a la misma 2 3 4 5 2 4 5 4 3